Aca estamos todos amigos, ahora conocidos, estoy en la familia, como se dice, como anilla al dedo, me cayó en la familia, pasé por muchos momentos, realmente difíciles, la persona me conoce, nomás va a saber que yo pasé por muchas cosas, y gracias a Dios encontré una mujer como ella, que vale la pena, una excelente mujer, que me sacó el abismo donde yo estaba, no estaba metido en cosas feas, pero estaba re deprimido, y le agradezco muchísimo de corazón porque ella me pudo levantar, y pienso que es una excelente mujer, como siempre le digo, que es una excelente mamá, y el día de mañana quiero estar con ella, tener una familia, como se dice, ir para adelante, como se dice, remar juntos por un bienestar mejor, y quiero sellar esta relación, quiero que sea formal, ahí le pido a su mamá que está presente, que es una excelente señora también, que tiene su carácter, pero poco a poco creo que fui ganándole, como acá, integrante de la familia, y me siento más en la familia, creo que estoy más, en los últimos tiempos estoy más acá que en mi casa, y es porque, como se dice, me hallo, lo más, se cobró y como se dice, y, quiero sellar esta relación, con un anillo de compromiso, Para que ella sepa que lo que yo siento por ella es real y es genuino Y realmente quiero estar con ella y el día de mañana poder formar una familia y casarme con ella Y este anillo que le voy a dar ahora es el compromiso que tengo yo hacia ella Que se ponga, que se ponga No es nomás 18 kilas de verón Un aplauso ¡Gracias! ¿Te gusta la sopa? ¡Ya! ¡Se está duciendo! Por fin, imagina regalando ese horito ¡Así! Por fin, ¿de dónde la terminé? ¡Ahí es donde dijo el carácter! ¡Ya vamos a ver! ¡Ya vamos a ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todos ustedes son testigos! ¡Bien! 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 ¿Pero que vamos a repetir el capo? Sí, pero vengan todos a suerte. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!